Lo que muestra la realidad es que en la medida que los diferentes municipios asumamos como una responsabilidad la ampliación de la red digital, vamos a tener más oportunidades para que nuestra gente pueda conectarse con la realidad global. Quito vive digital. Queremos llevar internet a más lugares, para que todos los colombianos sepan lo que la tecnología puede hacer por ellos. Pide a tu gobernación y alcaldía que apoyen el plan Vive Digital, tecnología en la vida de cada colombiano.